Bienvenidos a Antequera Golf, un resort magnífico que vamos a visitar en Antequera, en la ciudad 24 de España, 45 mil personas y merece la pena ser visitado, con dos hoteles, un hotel de 5 estrellas y un hotel de 4 estrellas, el convento de la Magdalena 5 estrellas y Antequera Golf, 4 estrellas, lo van a ver todo, vamos a jugar al campo, van a conocer al director del campo, Víctor Casado, merece la pena, vengan conmigo, vengan, vengan, síganme, vamos, vamos a empezar. Antequera Golf 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 Gracias por ver el video. 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 La verdad es que hace un día un poco gris porque estamos en diciembre, esto se va a ver en diciembre evidentemente, estamos a mediados de diciembre ya. Y aún así estamos aquí al aire, tan felices, tan contentos y dispuestos a tener un bonito día de golf y un bonito día en Antequera Golf para que nuestros oyentes y televidentes lo puedan conocer. A ver si disfrutamos hoy. Yo estoy seguro que sí. Cuéntame las excelencias del campo y los hoteles, que hay dos hoteles. Sí, tenemos dos hoteles. Uno es el convento de la Magdalena, que es un antiguo convento de 716, reformado y es un hotel de 5 estrellas. Y la verdad que está en un sitio muy bonito, rodado de montañas y la verdad que es un sitio especial para ahí. Y después tenemos el Hotel Antequera Golf que está en el centro de Antequera y tenemos 180 habitaciones y la verdad que es un sitio que la gente gusta mucho. Bueno, nosotros nos habéis dado nada más y nada menos que la Surreal. Mi hija pegaba saltos por las escaleras de un lado para otro y de cama en cama. Y la verdad es que es un hotel de 4 estrellas, pero que perfectamente podría estar dentro de las 5 sin ningún problema. Y está muy bien, muy bien. Hemos cenado muy bien, hemos desayunado muy bien, merece la pena y es un hoyo 19 perfecto, igual que hay un hoyo 19 aquí, ¿no? Sí, tenemos aquí también el restaurante, que es uno de los mejores restaurantes que tenemos aquí en la zona de Antequera, si no el mejor. Y la verdad que la gente que juega al golf, tenemos menú diferente, menú de horno y leña, que por ejemplo la gente le gusta mucho. Viene, come, después de jugar y la verdad que se van muy contentos. ¿Y qué hace un profesional como tú en este campo? ¿Eres de aquí, de la zona? Yo soy de Málaga. Tenemos otro campo abajo en Benelmaena, Bilbil Golf, 18 años de Pichampac. Y yo he trabajado allí y hace 5 años empecé y me he venido para acá ahora hace un año y medio. Estamos aquí también trabajando, los dos. ¿Estás jugando el British Open? Pues el British, juega a Auto España ahora, señor, que por cierto gané, tuve suerte. Oye, enhorabuena. Tuve suerte y la verdad que estamos ahí entre una cosa y otra, pues intentando jugar y llevar esto a lo mejor posible. ¿Cuántas minas excelencias del campo? El campo. El campo es un campo un poco, no de montaña 100%, pero entre montaña y zonas planas y la verdad que cada hoyo tiene un árbol diferente frutal. Tenemos montones de árboles, montones de animalitos diferentes por el campo porque estamos en mitad del monte y la verdad que es un campo que a la gente le gusta mucho venir y aparte tiene unas vistas espectaculares. No, la verdad es que las vistas que las están grabando ahora mismo mientras estamos hablando y van a salir son una preciosidad. A mí me ha impresionado. Bueno, esto es una ciudad importante de España. Sí, sí. Pudo ser la capital de Andalucía, aunque luego se le ha quedado Sevilla, por esas cosas que pasan, ¿no? Estamos hablando que lleva más de 6.000 años como tal ciudad. Es la verdad que es el centro neurológico de Andalucía. El centro neurológico. Se llega bien en AVE. Sí, perfectamente. Está todo muy bien comunicado y todos los servicios habidos y por haber en el municipio 20 o 24 de España, como comentaba. Bueno, cuéntame y descríbeme si a ti te parece bien, hoyo a hoyo o los mejores hoyos que se pueden encontrar en los que vamos a grabar luego. Bueno, tenemos diferentes hoyos. Tenemos el hoyo 9, que es lo que te he dicho, que se ve en las cuatro zonas, las cuatro provincias. Tenemos el hoyo 18, que es el hoyo muy bonito, un par 3 que termina mirando hacia el club. Y después tenemos el hoyo 13, que es el hoyo muy bonito, con dos lagos, tres antes de Green. Y después hay diferentes hoyos por el campo en los que ves diferentes parajes, ves el Torcada de Antequera, estás viendo a la Peña de Enamorados. Que la verdad que es muy bonito. ¿Dos o tres lagos has dicho? Sí, hay que empezar, sí. ¿Dos o tres? A ese te voy a llevar. Y ahí no me das punto, tampoco. No, me das punto a mí. Bueno, es lo que tenemos, es lo que hay. Esto, si te parece, yo voy a mencionar que también vamos a estar hoy en el Gran Hotel Guadalpí Manus. Desde aquí nos vamos al Hotel Guadalpí Manus y luego jugaremos el Campo de Alcaidesa. Y merece la pena tener presente en el Guadalpí Manus las excelencias básicas del hotel. Son tres restaurantes maravillosos, donde mi hija va a hacer una pizza con Isidoro San José. Y con esto, con el Tronquito Madaleno, va a ser muy divertido y un programa independiente. La Tractoría Inmare. Otro programa es, otro de los restaurantes es La Brasserie. Y por último, con las mejores carnes y los mejores pescados. Y por último, el restaurante Hatame, que ahora está cerrado, porque es un restaurante al aire libre. Donde está un japonés haciendo, un cocinero japonés, un chef japonés, haciendo todo tipo de excelencias de la cocina japonesa. Y no es el momento, pero vuelve en marzo. Volvemos ahora mismo. Cuídense, en un momento estamos de vuelta. Síganme los consejos, por favor. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf. Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven. Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es O en el teléfono 949-870-170 Próximo torneo de Green City Golf. 22 de diciembre en Golf Andalucía. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Yo te estaba comentando que tengo un amigo que tú también conoces desde hace muchos años, Ander Martínez, que dirige nada más y nada menos que el campo de golf del Río Cerezo, donde se ha jugado, tú lo sabes, el 31º y 31º Campeonato de España de la PGA, que nosotros estuvimos allí disfrutando mucho. Y ha sacado una oferta hasta nada, hasta el 31 de diciembre, que es de 25 euros jugar, de lunes a domingo. 35 con comida. Y luego, si te quieres dar un homenaje, pero de los buenos, y te quieres comer un lechazo, 50 euros comer. Y los sábados y domingos, a partir de las dos, 20 euros. Es un precio razonable. Pero aquí los precios son muy razonables también. Y tenemos un restaurante excepcional, ¿no? Me contabas. Sí, tenemos aquí el restaurante del club, es muy, muy bueno. Y después también tenemos otro restaurante muy bueno, que es el refactorio, que está en el Cometo Madalena, que es uno de los mejores que hay por la zona, si no el mejor. Estilo de Magualping. ¿Ah, sí? Estamos ahí, y la verdad que tenemos un chef que es muy, muy bueno. Y cocina espectacular. Además se hacen muchos eventos, se está viendo en la página web, se hacen muchas bodas, muchos eventos. Con muchas bodas, con bautizos, comuniones, prácticamente. A partir del mes de abril hasta finales de mayo, junio, está prácticamente. Porque además toda la entrada del hotel, ¿no? La parte esa que hay de la terraza del convento, ¿no? Es la que se utiliza también. Y después aquí tenemos tres salones también muy grandes, que casi 600 personas caben, 700, y hacen muchos tipos de comidas también para empresas, con muy buenos precios, y la verdad que la gente sale muy contenta. Oye, pues eso merece la pena que lo veamos. Luego, si te parece, vamos a darle una vueltecita. Perfecto. Y tomamos ahí una idea de lo que es el convento, que no lo conocemos todavía. Bueno, véndeme más el campo. Después, el tema del campo, pues tenemos precios también muy buenos, muy asequibles. Tenemos Greenfield Buggy 60 euros, tenemos también con horno de leña 75 euros, que la verdad, que jugar, comer, buggy... Cómo se agradece. Y la verdad que la comida que hacemos en la horno de leña es muy, muy, muy buena. La gente sale muy contenta. Sí, ahora grabaremos toda esa zona para que lo vean todos los señores y señores que nos ven. Y después, igual, en el hotel tenemos buenos precios. El convento de Málaga es uno de los mejores hoteles que hay en Málaga, porque es un convento muy antiguo. En toda la provincia de Málaga, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que la gente viene aquí y casi todo el mundo repite. Por algo así. Hombre, yo creo que merece la pena. Es que yo hacía muchos años que no venía y ahora he podido disfrutar aquí desde arriba. Hombre, está un poco... Con un poquito de niebla ahora, porque es todavía pronto, pero la verdad es que es una vista espectacular, absolutamente espectacular. De las mejores que hay en Andalucía. De las mejores que hay en Andalucía. Estamos hablando de 500 metros de altura. Tampoco nos tenemos que ir a la neto, ¿no? No. Estamos a eso, en 500, 550, y la verdad que la temperatura hace un poquito más baja, pero también hay mucha menos humedad que en la costa y la verdad que se nos está como más calucito que en la costa. Bueno, pero estamos en diciembre y estamos aquí al aire libre. No nos podemos quejar. No, la verdad que no. ¿Qué es lo que tenéis para el año que viene previsto? ¿No estabas hablando de pruebas? Sí, queremos hacer un pruebas el año que viene con un conjunto con Baviera. Sí. Hacer un día Baviera otro día aquí, que será a finales de abril, principio de mayo. Ya buscaremos una fecha conveniente para todo el mundo. Y vamos a intentar, bueno, los profesionales, hemos intentado hablar con Cañizales para ver si puede venir. ¿Por qué buena idea? Porque Cañizales fue el que hizo este campo, lo diseñó. ¿Ah, sí? Sí, y queríamos traerlo para acá para que jugara el prohán y estuviera con nosotros una semana. Y ya si queréis venir, estáis invitados. Pues lo grabamos, ¿te parece? Sí, sin punto. No, sin punto. Suponemos que no me das puntos nunca, macho. No, no, no. Bueno, pero el caso yo creo que es que merece la pena venir, grabarlo y que la gente sepa que tanto Baviera como evidentemente Antequera Golf está haciendo un prohán que merece la pena y son campos que merecen la pena ser visitados. Sí, la verdad que sí, porque hace dos días, bueno, vamos a hacer el prohán primero allí, después aquí va a ser la entrega de premios con Fena y va a ser un evento bastante bonito. Merece la pena que se vaya conociendo. ¿Desde cuándo lleva este campo abierto? Por cierto, ya un montón de años, ¿no? Ya, sí, 15 a 16 años llevemos. Estamos hablando de un campo ya... La verdad que cuando este campo se intentó hacer, decían que era una locura hacer un campo aquí, que eso estaba muy mejor de la costa... Siempre hay alguien que dice tonterías. Pero la verdad que el campo está muy bien y además tenemos mucha gente extranjera, inglesa, además del suizo, que viene en la zona de por aquí, cerca de Antequera, y viene a jugar aquí, lo tiene como campo propio y la verdad que me encanta. ¿Es un pay and play o es un campo de socios? Son las dos cosas. Es las dos cosas. Tenemos convenios con tus operadores y tenemos también bastantes socios. O sea que estáis funcionando con socios también y me dices... Yo te lo iba a preguntar, ¿quién es el jugador, aparte del local supongo, quién es el jugador que viene más? Hay mucha gente que viene al hotel y duerme y perno está aquí jugar al día siguiente. Pero después les digo que tengo muchos extranjeros que han venido, ya están jubilados. ¿Se han venido a vivir a esta zona? Se han venido a esta zona que les gusta mucho y la verdad que tengo mucha gente extranjera. Mayor, pero extranjera. Que no buscan costa, que buscan otro paisaje, otro ambiente y otras... Estamos un poco cansados ya de, a lo mejor, de estar ante la playa, tanto... Entonces, pues les gusta más estar por el monte, dar sus paseos, venir a jugar. Y la verdad que tenemos gente y muchos de ellos juegan andando. ¿Juegan andando? ¿Este campo? Sí, sí, sí. ¿Y si juego andando me das puntos o no? No, tampoco. No doy puntos a nadie. Que después me ganáis. Qué tío, macho, no hay manera de sacarle nada. Venga, te doy medio. Vale, gracias. Medio punto, señores. Me ha dado medio punto, medio punto. Hoy yo tengo que mencionar también otro campo y un organizador de torneos que ya te presentaré, que es amigo mío, Raúl Fernández, está organizando unos torneos muy significativos, Green City Golf, donde se juegan coches, se juegan Rolex, se juegan... Incluso hay un... En uno de los torneos, por la noche, hace un tiro ciego con estacas e ilumina el green con estacas y se juega... Si la metes, te llevas un coche. Vale. Y si no la metes, te llevas una semana en la playa en Costa Ballena, que tampoco está mal, ¿eh? ¿Puedo ir yo eso, no? Puede ser. Vale. Ah, no, no, que no das puntos, nada. No puede ser. Ahí no hay puntos, ahí queda la cerca. Green City Golf, me hace la pena que lo tengan presente, ustedes ya lo conocen, y va a haber muchos torneos el próximo año. Y, de hecho, el último torneo, el del día 22 de diciembre, ya sé que no estamos en 22 de diciembre, pero como esto está grabado, estoy calculando bien el tiempo, les va a gustar porque lo van a ver también. Y también tengo que mencionar, como te contaba, a Valdez, un campo estupendo, muy cerca de donde nosotros vivimos, que vivimos en Guadalajara, que eso no te lo he comentado. Hace tres años, casi cuatro, nos fuimos a Guadalajara, y se disfruta mucho en ese campo, y tiene también un magnífico chef, con el cual vamos a hacer una entrevista, y con su director, Iago Caramés, que ya te lo presentaré, que es un encanto de tío. Te iba a comentar que en Guadalajara tampoco se come mal, ¿eh? No, 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 seguro que no, he ganado 15 kilos desde que estoy allí. Señoras, señores, nos vamos al campo y así siguen viendo. Ahora volvemos. No, pero no se pierdan los consejos, por favor. Chao. Bueno, lo de chao lo he dicho muy alegremente, porque no soy capaz de pararlo. No lo puedo parar. Ya me ha salido la toma falsa. No acierto. No lo veo. ¡Ay! Bueno, esto luego lo recorto, y lo paso al final. Porque si se carga mi trasero en la cámara, no me hace la pena. Y... No, a su vez también de el grupo de grabó, es de Ramón Jiménez, que Ramón es el alma de aquí, es el que lleva todo, la verdad que está... 94, 48, la verdad que está... O sea, la verdad he llegado, ¿no? El día es esto. Y tenemos productos de salada con viento de quinoa, avistas, tenemos remodachas, tenemos un módulo de frutos, que hacen ellos. Esto es quinoa que hoy en día es... Sí, sí. Es la mejor cosa que hay. A ver. Y las avistas, también. Pues te digo que si haces verde, te voy a ir una. Esto es calidad. Es producto de calidad, sí, sí. Solamente con un verde lo voy a conseguir. Pero voy a meter tres para llevarme tres frascos distintos. A ver si lo capas. Vamos al campo. A ver que si lo conseguimos. Todos los productos. Eso es nuestro, pero también lo vendamos. Esto sí, ¿no? Sí. Bueno, muy típico de la antequera también. Y los polvorones también son de la antequera, que lo estoy viendo, porque Estepa tiene la tradición, pero la antequera también los hace y los hace muy buenos. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Escuchas Coaching Golf Radio Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información juego-interior.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas, impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook, español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores, todos los deportes, toda la afición Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara De aquí lo que te comentaba antes Podemos ver las cuatro provincias Si ve la provincia que tenemos abajo en Tequera Vamos allá, aquella zona ahí atrás Detrás de la pierna enamorada Granada Tenemos la ciata de Córdoba Y Sevilla Las cuatro provincias están aquí Ante que era en el medio Eso que me preguntabas antes Si lo ves bien Es como la cara de un indio Tiene la nariz Sí, sí La boca y la barbilla hacia abajo De la parte izquierda Y de ahí cuentan que Unos enamorados Se tiraban por allí Porque no podían Estar juntos Bueno Tenía que contar una cosa Cabanillas Golf La bestia 72 de par 14 hoyos con agua Tú ya me la tienes preparada en este Ya me la tienes preparada aquí Pero bueno Y ya estoy asustado con esa que has dicho Que tiene tres lagos por delante Pero bueno Dos de salida y otro de aquí Bueno, ahora lo veremos Ahora lo verán También contar una cosa Se acabó La Ciudad Europea del Deporte de 2018 Guadalajara Ha terminado Una lástima Pero volverá Volverá Y al lado del Ayuntamiento de Guadalajara Está el Dubinjao Que llevamos 60 programas hechos Un restaurante que me hace la pena Cuando vengas Guadalajara Vas a comer muy bien con allí Pero todo esto es simplemente Por evitar que salgamos de aquí Y me hagas un estropicio Porque no me das puntos Ya hemos salido Si lo ven allí Él es el que está pegado a la bandera Y yo el que estoy fuera Pero lo he intentado tres veces Sin ningún éxito Oye, aquí hay un accionista principal Que hemos hablado de él Ramón Jiménez Jiménez ¿Verdad? Efectivamente Y que tiene una serie de productos Tú ya me llevas el bote Porque voy a hacer Este bote es que no te hemos hablado Del Sur Que creo que como sigas el fin No lo vas a ganar Pero bueno Te puedo hacer yo super ganar Venga, mejor Cuéntame la actividad De Ramón Bueno, Ramón tienen Aparte del campo Y los dos hoteles Tienen un grupo de empresas Que se llama El Sur Que se dedican a temas Por ser ensaladas de pimiento Quinoa Envases Productos de envasados Y la verdad que es una calidad Espectacular y muy buena Y Ramón Jiménez Aparte de sus dos hermanos Que son los que llevan la empresa Pues la verdad que se viven por el mundo del golf Y están encantados todo el día De hacer lo mejor posible por este campo Y trabajar para ello Esto empezó el padre Vicente Jiménez Cada año hacemos un aniversario de él Y la verdad que Es como si fuera un hijo más Es una empresa Es un hijo Es un hijo más, ¿no? Sí ¿Dedica en los 24 Si no 30 horas al día? Todas las horas que es Está siempre 24 horas al día Cualquier momento que no existe Siempre está ahí Y la verdad que Trabaja mucho Bueno, tenía una reunión Espero que podamos pillarle ahora Para que Sacarle unas paleritas Y que nos cuente Un poquito más Y hay una cosa Que se me ha olvidado decirte El año que viene Somos Campeonato de Europeo Universitario ¿Ah, sí? Y el año que viene lo tenemos aquí Nos tiene este año nacional Y el año que viene El año europeo ¿Qué fechas? ¿Tiene fechas ya o todavía no? Según el segundo Que sea a finales de abril Y el principio Estamos buscando las fechas Porque tienen que venir de fuera Oye, pues eso es un gran torneo Sí, aquí tenemos el Mundial Hace unos 10 años Y este año vamos a tener europeo El campo está muy bien Lo que hemos estado viendo Lo tenéis todo preparado Y bueno, ahora pasa el invierno Sí El invierno es un poquito más duro Por el tema de las heladas Pero abrimos un poquito más tarde Pero la verdad que Estamos en diciembre Mira qué temperatura tú haces No, pero hemos venido aquí Yo por ejemplo El coche lo he dejado en la calle Porque no tenía ganas De llevarlo al aparcamiento Y tenía una pequeña helada Sí Pero cuando hemos llegado aquí Aquí no había nada Ayer a las 10 y media de la mañana Sí, sí, aquí está perfecto Aquí se puede jugar Nosotros jugamos el jueves pasado Y fue ayer Y en manga corta En manga corta, claro Podría hacer un poco de frío Pero a partir de las 10 y 12 de la mañana Incluso puedes jugar en manga corta Muchos días de la mañana ¿Vamos a jugar? Venga Ya hemos salido Ahora verán el agujero que me ha hecho Es lo que hay Lo que vamos a hacer Síganos Nos queda nada Nada Van a ver el campo Una maravilla Van a disfrutar de todas las imágenes Y ahora vamos luego al hotel Al convento ¿Te parece para acabar? Sí, sí Y ya lo ven Volvemos Cuídense Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuchas Coaching Golf Radio ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número ¡Suscríbete al canal! Cuidamos hasta el último detalle ¿Y los profesionales no te dejan disfrutar de la vida? Desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Bueno, pues estamos en toda la Magdalena, un hotel de cinco estrellas extraordinario, ¿verdad? Sí, muy bonito, ¿verdad? Son las cosas más bonitas que el hotel de los que son, en la madrilla. Oye, las imágenes que hemos estado grabando es una preciosidad del entorno, el lugar está nada a un segundo del campo. Está en un segundo. Oye, ¿quién nos va a presentar el hotel? Os voy a dejar con mi casa, que ya estamos Jiménez, y os voy a enseñar el hotel y también, si queréis, podéis visitaros a comer. Venga, es un trato. ¿Vale? Para que veáis lo bien que se come aquí y lo bien que hacemos las cosas. Vamos a grabarlo todo, vamos a grabar los platos para que toda nuestra audiencia y los oyentes no lo van a ver. Pero si se basa, quieren dar el like, que nos sigue, que lo tienen que hacer, tienen que seguirlo al más en YouTube. Y yo quedamos en plazón con puntos, con puntos. Bueno, me ha caído bien, te voy a dar dos. Muchas gracias por todo, siempre me ha gustado el día de hoy y los tenéis abiertos para cuando ustedes quieran, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Volvemos, seguimos en el convento de la Maddalena. Bueno, aquí estamos de vuelta en la última parte del programa y, como bien ha dicho Víctor, ahora nos toca la parte de la entrevista con el dueño y el director de todo esto, don Ramón Jiménez. ¿Qué tal estás, Ramón? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, vosotros muy bien. No, el dueño, el sufridor, el que sufre. El que sufre, eso, el sufridor, perfecto. La verdad es que estamos en un sitio magnífico, en un hotel extraordinario, han salido ya unas imágenes del hotel, van a salir otras. El otro hotel, el de Antequera Golf también. Pero yo lo que he visto, y hablando contigo previamente, es que eres un hombre de aquí, de Antequera, y hablas de Antequera. Bueno, realmente he nacido en Loja, Granada, pero ya, bueno, ya soy hijo de hostil de Antequera, con lo cual me considero Antequera, efectivamente. Y naciste en Granada, en Loja. Sí, en Granada, efectivamente. Somos Antequera, yo llevo ya aquí 50 años, con lo cual, pues, me encuentro orgulloso y, verdad, y muy contento de vivir en Antequera. Antequera es la gran ciudad, quizá un poco desconocida, pero la bonita. Es verdad, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Es desconocida y además que hablamos de una ciudad que viene con 6.000 años de historia, ¿no? Sí, con mucha cultura, muy bien situada, con mucha naturaleza, con un torcal que es una maravilla, con una situación para conocer Andalucía desde Antequera. Precisamente la campaña nuestra son Andalucía sin maletas, que es eso que desde Antequera el cliente pueda ver un día Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga, Ronda y Antequera, ¿no? Y Antequera, bueno, y Antequera que le dedique dos días, ¿no? Hay que procurar que de esos siete días, dos se dediquen a Antequera, porque Antequera tiene mucho que ver, ¿no? Y hoy ya, gracias a Dios, ya aparecemos con un puntito, muy poquito, pero ya aparecemos con un puntito, con aquello del dolmen como patrimonio de la humanidad. Realmente ha sido un antes y un después, el que aparezca hoy Antequera como patrimonio de la humanidad y que aparezca la peña de los enamorados y el propio torcal, pues yo creo que efectivamente va a ser importante para estos años próximos. El turismo aquí es lo que menos habéis tenido, ¿no? No, ese es el problema que efectivamente Antequera hay que reconocer que es muy, muy, muy rico en agricultura. Muy rico en agricultura. Fíjate el paraje que tenemos ahí detrás. Ya, ahí va, ahí está. Fíjate que todo el mundo tiene sus olivos, tiene su campo, tienen tira también su vega, su agua. Nosotros somos agricultores, la familia somos agricultores, nosotros los del campo, somos de campo-campo, no de campo de gol, pero ahora estamos con el campo de gol. Y ahora sí que efectivamente nos hemos dado cuenta que un campo de gol es más rentable y da mucho más trabajo y da mucha más riqueza que un campo de remolacha o de patata o de cebolla, ¿no? Bueno, aquí tenemos hoy, para dar una idea, 153 personas trabajando, ¿eh? Cuando antes había un pastor. 153 personas. Personas trabajando en lo que es el campo de gol Antequera y la Magdalena, ¿no? Eso es, pues, bueno, por eso es indirectamente, directamente, indirectamente. Bueno, un día como un sábado, ahora es Navidad, podemos tener 200 personas trabajando más, ¿eh? Además de lo que es el trabajo normal por los eventos, por las bodas y por lo demás. ¿Y qué te lleva a tener la idea de montar un campo de gol, Fidor, dos hoteles tan buenos como los que tienen? Bueno, la verdad que fue todo, pues, nosotros queríamos que mis padres, cuando fuese mayor, estuviesen en una residencia y fue el propio alcalde en aquella época que nos dijeron, la palabra residencia suena mal, ¿eh? Hay que hacer un hotel de cuatro estrellas, suena mejor. Muy buena idea, ¿eh? Y ahí está el ejemplo, mi madre se vino 15 días hace 8 años a la hotel Antequera, se vino hace 15 días, porque nosotros hicimos un viaje, se rompió una pierna, y estuvo 15 días en el hotel y lleva 8 años ya en el hotel viviendo. Y vive en el hotel. Y vive en el hotel, ¿no? La mejor residencia, claro. La mejor residencia, con lo cual, pues, fue un acierto. Después luego todo el mundo nos decía, pero es que para un cuatro estrellas tan grande, realmente de 182 habitaciones, hace falta un campo de gol, para que traiga la gente, ¿no? Pues vamos a hacer un campo de gol, ¿no? Y ya que estábamos en el campo de gol, y encontramos este paraje que es la Madalena, que para mí, sinceramente, es mi niño chico, es mi niño bonito, me enamoré tanto que digo, bueno, esto sí que es para hacer un hotel de cinco estrellas, ¿no? Y realmente, ahora mismo, pues, eso es nuestro proyecto ahora mismo, y nos faltan hacer 70 habitaciones, que en muy breve feste, podremos dar la noticia ya oficial, a mí mismo, aquí mismo, y convertir en 21 a no 21 habitaciones, que es lo que realmente hace falta. Entonces, el complemento sería, Antequera Gol, el hotel Antequera Gol, como tal, lo que es la Casa Club y el campo de gol, y el convento de la Madalena, con más de seiscientos y pico plazas, ¿no? Ese es el proyecto inicial, y es el que debemos determinar. Bueno, y estáis en ello, ¿no? Estamos en ello, y las cosas, estamos, cuando me preguntan la gente cómo va, y digo, gracias a Dios, estamos regular, ¿no? Pero regular para mí es también, ¿no? Porque hemos estado tan mal, ¿eh? Que ya ahí no es regular, ya estamos contentos, estamos subiendo muchísimo todos los años, realmente a partir de 2015 estamos subiendo un 15, un 20%. Muchísimo. Lo que pasa es que estamos muy mal, también hay que verlo, ¿eh? Es que subimos un 20%, cuando está muy mal, pues no es tanto, ¿no? Pero efectivamente sí, las expectativas son buenas. Yo estoy muy contento porque hay varias cositas en Antequera que antes no estaban, y que ahora sí que van a estar, como es la parada del AVE, de Granada, también la comunicación que vamos a tener en Granada, bueno, en Granada, y con Málaga, la propia estación de Antequera, ¿eh? Vamos a estar 16 minutos de Antequera-Málaga, ¿eh? Antequera-Málaga, más Antequera-Málaga, 16 minutos. Antequera puede ser la ciudad dormitorio de Málaga, ¿no? Tener un Madrid a dos horas y cuarto, ¿eh? Sí, sí. Como hemos demostrado ahora que, con la campaña de Cristóbal Astoral, en la exposición de que efectivamente, bueno, se venía la gente, y en dos horas y cuarto estamos jugando al gol allí. Se juega algo en Antequera antes que salir a un campo de Madrid, ¿no? Se tarda menos porque aquí sale en un momento, y en Madrid se, lamentablemente para los madrileños, pero tenéis allí en Madrid hay mucha gente, muchos problemas, y hay que poner la bola a las 6 de la mañana para poder salir a las 11, ¿no? Y aquí efectivamente coge el coche en Antequera o en Málaga, de Málaga para acá, y estás a media hora de cualquier ciudad, ¿eh? Que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, vendiendo Antequera, centro de... En la que efectivamente, pues, claro, viene el jugador y está jugando en media hora en un campo de gol, bastante ecológico, y yo creo que bastante, un poco especial nuestro campo, y vosotros que sois técnicos lo podréis notar, ¿no? Todos los campos yo los veo a pie de playa, a todos llanos, habéis dado cuenta que este es un campo muy complicado, ¿eh? Muy difícil, pero a la gente le gusta lo complicado, le gusta lo difícil, mucha agua, ¿no? Yo me he encontrado el hoyo 13, que me ha llevado Víctor a jugar a propósito ahí. El 13, para colmo, el 13, yo tengo mi casa en el 13, ¿no? Sí, lo he visto, lo he visto. Para colmo, bueno, pues, hay tres lagos, ¿no? Hubo una, cuando hicimos el campo, recuerdo que José María Cañizares, que fue nuestro diseñador, decía de, cuando yo estaba, eso se pasó, y dice, vamos a quitar alguno, vamos a quitar el del centro, ¿no? Pero pedimos una opinión a todos los jugadores, ¿eh? De los que jugamos nosotros, y dicen, no, no, que va, que va, nos gusta. Y es un reto hoy, porque yo no creo que haya uno ya más difícil. El 13, como difícil, y el 14, por lo largo, ¿no? El 14, creo que son tres, 500 y pico metros de largo, ¿no? Bueno, pues, es un campo un poco especial. Es que además es el 13, ¿no? Además, pues, es el 13. O sea, cabalística completa, eres ese. Ahí he conseguido yo una cosa, como sabes, yo te digo que vivo ahí, ¿eh? Y yo cuando caía la bola, yo lo escuchaba por la mañana, caía la bola ahí, y dijo, ¿qué pasa, no? Y ya ahora la gente dice, estaría de Dios cuando cae la bola. Y antes decía muchas palabras. Estaría de Dios. Estaría de Dios. Nos está marcando el tiempo, ya lo has visto. Sí, sí. Tú te animarías a tener en breve otro programa y charlar más sobre todo ello. Cuando cae la bola, ¿eh? Y gracias por venir aquí, porque nosotros necesitamos que, efectivamente, que, bueno, como es que el campo, tenemos nada más que un campo donde quiera, deberíamos tener tres, como decía el amigo Marcos, por más que hace un momentillo, deberíamos tener tres o cuatro campos, ¿no? Pero tenemos nada más que uno, entonces es mejor, sin lugar a dudas, ¿eh? No, pero es muy bueno. Antes falta un circuito, ¿no? Donde, efectivamente, pues pudiese, entonces, aquí de encantados, porque tenemos la ventana que está Málaga muy cerca, ¿eh? Y estamos haciendo convenios, y sí, con circuitos, con, bueno, con el campo de gol de Baviera Gol, con Guadalhorce, y con varios campos más. Yo te comento que en breve volvemos otra vez, si te parece. Encantadísimo. ¿Jugamos al gol tuyo? Bueno, yo tengo Handicap todavía, muy perdido, ¿eh? Pero bueno, te darás cuenta lo más que yo. Yo casi ni tengo, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Bueno, yo juego dos o tres veces al año, ¿eh? Ese día, cuando venga a jugar, en la bola las pongo yo, para que no tengamos que... Y que nos junda mucho, y en definitiva, pasarlo bien, que es lo que a mí me gusta. Esa es la idea, tener un bonito día de golf en Antequera. Hoy perseguimos porque tenemos un campeón de España aquí en el campo de gol nuestro, con lo cual estamos orgullosísimos, ¿sí? Lo que pasa es que este hombre es tan prudente, tan sencillo, que no lo dice, pero para nosotros es un verdadero orgullo tener campeón de España de gol, un sencenio aquí en Antequera, como profesor, como profesional, y como amigo, ¿no? Es muy importante. Es muy buena persona, muy buen jugador, y un gran profesional, una profesional. Ramón, yo te agradezco que hayas podido estar con nosotros. Vamos a compartir comida ahora que nos has invitado. Si a ti te parece bien, vamos a sacar todos los platos para que nuestra audiencia de televisión lo pueda ver, la de radio, se la vamos a describir lo mejor que podamos, ¿te parece? Bueno, bien, en la comida vamos a tener una cuñita publicitaria de productos antegranos que fabricamos la familia, me imagino, me imagino, si no lo pidiremos, pero meteremos las habitas nuestras al sur. Ya las hemos sacado, ¿eh? Me ha regalado Víctor por hacer un verde, que no lo he hecho. Me ha regalado las habitas. Me ha regalado porque este año dicen que se van a más contar y no le dan a todo el mundo. Con lo cual ya se tiene metálico. Y después invitaremos la quinoa, que es nuestro producto ahora mismo. También me ha regalado uno. La quinoa, producto, yo creo que a nivel mundial. A nivel mundial. Tenemos que hablar de más cosas, hablar de empresa, que yo creo que también tienes mucho que hablar de empresa. Si te parece, el año que viene, que estáis aquí, volvemos a hablar y volvemos a comentar de todo esto. Perfecto, encantadísimo. Muy bien. Muchísimas gracias. Don Ramón, ha sido un verdadero placer y sobre todo gracias a ti. Gracias, por favor. Señoras, señores, cuídense y recuerden una cosa. Hay un artículo de Soy Golfista, una revista estupenda colombiana, donde llevo escritos 40 números y además me leen. No sé por qué, pero yo les lo agradezco una barbaridad. Unos me salen bien, otros me salen regular. Hay un buen artículo que merece la pena. Soygolfista.com.co, 40.000 lectores y... Melena, es sorprendente, Ramón. Es sorprendente. Y recuerden una cosa. ¿Ustedes quieren unas redes sociales perfectas en condiciones y que venden? Hay un sitio que se lo va a dar. Mi negocio web. Lleva a Guadalpí Manús, Río Cerezo, Arte Nogal, Coaching Golf, Radio y Televisión, también las mías personales. Mi negocio web se lo van a dar. Cuídense. Este señor vuelve de inmediato y yo mañana, que me tengan que aguantar. Hasta el siguiente. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.